Ya vienen los Reyes Magos camino de Alaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce, una jornada que los más pequeños y pequeñas viven con mucha ilusión y para la que ya está todo preparado. No se pierdan sendas fiestas que comenzarán el sábado a partir de las cinco de la tarde. Todavía están a tiempo de disfrutar de una de las iniciativas más novedosas que se presentan en estas navidades en Alaurín el Grande, la pista de hielo sintético instalada en el patio del colegio Emilia Olivares. El pasado sábado las instalaciones del campo municipal de fútbol Miguel Fijones acogieron la jornada de convivencia solidaria para la escuela de fútbol de Alaurín el Grande en una actividad que aunó deporte y solidaridad a través de una recogida de alimentos para cáritas. Las pastelerías de la localidad trabajan intensamente estos días en la elaboración de los tradicionales roscones de Reyes y como cada año Alaurín Radio sorteará varios de estos dulces típicos. Será en el programa de mañana viernes. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organizará junto a la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres de Alora el VIII Congreso Nacional de Hermandades del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Un evento que dieron a conocer ayer durante la celebración de múltiples actos. Este viernes por la tarde el centro será Espacio de Solidaridad. La Hermandad de Nuestra Señora de Gracia realizará en la Plaza Baja una recogida de alimentos y productos no precederos para cáritas y expondrá el culto al niño Jesús. En la calle real la asociación Unse por la Vida con sabor a Málaga y también con la colaboración del ayuntamiento prepararán un roscón de Reyes gigante contra el cáncer. Y los niños y niñas del campamento municipal de Navidad visitaron ayer la sierra de la localidad para una jornada de juegos tradicionales dentro de las actividades que están realizando orientadas a educar en hábitos de vida saludables y gestión de emociones. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es jueves día 3 de enero y comenzamos informándoles los detalles de la gran cabalgata de Reyes del sábado por las calles de Laurín el Grande y también de la visita de sus majestades a Villafranco del Guadalhorce. En total se van a repartir 3.000 kilos de caramelos. Es sin duda el momento de la Navidad que los pequeños y pequeños de la casa esperan con más ilusión. La ilusión y la magia de la tarde-noche de Reyes inundará el sábado cada rincón de la localidad y de Villafranco. Y es que a partir de las 5 de la tarde sus majestades estarán en las calles haciendo las delicias de los más pequeños de la casa. Se trata de una cabalgata preparada desde el ayuntamiento a la que están convocados grandes y pequeños. Ya se han preparado los miles de caramelos que se van a lanzar desde las carrozas. Una cabalgata en la que se van a repartir pues alrededor de 3.000 kilos de caramelos que va a contar con un dispositivo de seguridad muy importante también pues para mejorar y garantizar la seguridad sobre todo de los más pequeños y por eso pues también pedimos a todos los que se acerquen y participen de esta cabalgata que lo hagan también extremando pues esa seguridad. Melchor, Gaspar y Baltasar pasearán como es habitual en camellos por las calles del pueblo acompañados por una vistosa animación en una tarde festiva y llena de emociones. A la llegada de la comitiva por primera vez se espera en la zona del ayuntamiento una precipitación un tanto especial. Pues animo a todos los que se quieran acercar a disfrutar de esta cabalgata pues que vengan también abrigados porque parece ser que en la plaza del convento las previsiones meteorológicas dan una nevada importante a la hora en que sus majestades los Reyes de Oriente se dirijan a todos los vecinos. Toda la familia podrá disfrutar de esta cabalgata que realizará el recorrido de siempre con salida prevista a las cinco de la tarde. Bueno pues animamos a todos los vecinos a todas las familias de Alaurín el Grande a que se acerquen a disfrutar de esta cabalgata de Reyes que será el cierre de esta de esta campaña navideña a partir de las cinco de la tarde con salida desde el Camino Coim y el recorrido habitual por Calle Nueva, Plaza Baja, Calle Cruz hasta la plaza del ayuntamiento donde como decimos pues terminará con ese fin de fiesta y esa nevada que parece que nos va a acompañar también para despedir estas navidades. Los Reyes también están preparados ya para su visita a Villafranco del Guadalhorce donde les esperan con muchas ganas todos los vecinos. Será también a las cinco con una gran fiesta infantil en la Plaza Mayor. Así que ya lo saben, una cita que no se pueden perder el sábado a partir de las cinco en Alaurín el Grande y también en Villafranco del Guadalhorce. Además podrán verse en dos desfiles reales en Alaurín Televisión el sábado a partir de las diez de la mañana y en sucesivas repeticiones por la tarde y por la noche. Por cierto, sus majestades ya están recogiendo las últimas cartas. Mañana mismo el cartero real volverá a estar desde las cinco de la tarde en la Casa de la Cultura para recibir las de los niños que aún no las hayan entregado y al mismo tiempo habrá actividades infantiles para ellos. Y además de esta actividad clásica durante estos días también pueden disfrutar de otra iniciativa novedosa en la localidad. Y es que desde ayer pueden patinar en la pista de hielo sintético instalada en el patio del Colegio Emilia Olivares. Dentro del programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande para disfrutar durante las fiestas navideñas, desde ayer se puede disfrutar de una de las iniciativas más originales, la pista de hielo sintético instalada en el patio del Colegio Emilia Olivares. Una actividad muy distinta, muy innovadora para las navidades de este año que queríamos que Alaurín contara con una magnífica pista de hielo de unos 140 metros cuadrados que la verdad que ha quedado prácticamente muy bien instalada en el patio del Emilia Olivares, dado que las instalaciones eran las más propicias para poder llevar a cabo esta actividad. Muchos niños y niñas ya han podido disfrutar de ella. Entre risas y caídas han ido cogiendo cada vez más seguridad y pasándoselo muy bien. Es muy divertido y si lo echas con los amigos es mejor. Te repalan más, pero es más divertido porque están con tus compañeros y te los pasan muy bien. Cuando te caes, los amigos te ayudan. Me gusta porque te caes y es muy gracioso. Yo antes había patinado, pero ni era de verdad. Yo nunca he patinado, pero ahora que he probado me ha gustado mucho. Puedes patinar y puedes sortarte y si te caes, pues te agarras. Me gusta que patine y no quiero que se caiga. Los que aún no se hayan acercado a probar todavía están a tiempo de hacerlo. Mañana viernes todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 2, en horario de tarde de 4 a 8. Y el sábado por la mañana, el día de la cabalgata, pues estará abierto también a todos los asistentes por la mañana de 11 a 2. Para todos los públicos está un precio simbólico de 2 euros. También el Ayuntamiento de Aladur y en el Grande, para fomentar el consumo en estas Navidades y el comercio local, pues también ha obsequiado todos los establecimientos con un número de entradas para que también los regalen y premian a sus clientes habituales, para que puedan asistir gratuitamente también a esta pista de hielo. Aquellos que ya tienen experiencia les dan algunos consejos. Con la punta del patín ponemos y echamos falante. Hay que ponerse, lo primero como siempre, hay que ponerse los patines y después, cuando tú entras a la pista de hielo, tienes que poner el pie y tienes que ir agarrándote a esta barra. Y ya tienes que coger equilibrio y sin caerte. Yo sí lo repetiría y está muy guay y os animo a que vengáis porque es muy divertido. Desde el Ayuntamiento se invita y anima a todos los vecinos a probar esta pista de hielo y disfrutar de la actividad. Desde las instalaciones del patio del Colegio Milolivares, con la pista de hielo a mis espaldas, queremos invitar a todos los alaurinos y alaurinas y visitantes a nuestra localidad a que puedan disfrutar de esta magnífica pista de hielo sintético que estará instalada hasta el día 5 de enero, que disfruten en horario de mañana y de tarde. Y desde la Concejalía de Cultura y Fiestas podrán desear una magnífica noche de reyes, que os traigan muchas cosas los reyes magos y poder disfrutar de los días de Navidad que nos quedan. Recuerden que podrán hacerlo hasta el sábado, día 5, por la mañana. Y vamos ahora a hablarles de espíritu solidario y de deporte. Y es que el pasado sábado, los pequeños de las categorías desde bebé hasta infantil de la Escuela Municipal de Fútbol llenaron las instalaciones del Miguel Fijones para disputar una jornada de convivencia solidaria. Estos pequeños deportistas pudieron disfrutar de un torneo navideño, durante el que además se recogieron alimentos para donarlos a Cáritas Parroquial. La Navidad es época de compartir y acordarse de los más necesitados. Esto debieron pensar desde la Escuela Municipal de Fútbol, cuando decidieron poner en marcha el pasado sábado una jornada de convivencia solidaria para todos los pequeños de la escuela. Un torneo que se desarrolló durante toda la mañana en las instalaciones del campo de fútbol Miguel Fijones. La iniciativa era una jornada de convivencia, que los niños convivieran con otros compañeros de otros equipos, que normalmente no entrenan con ellos, que se juntaran y que ellos mismos, digamos, llevaran al equipo y fueran los encargados de hacer los cambios, de elegir las posiciones. Y la verdad que no había ningún problema y ha salido todo muy bien. Han participado más o menos unos 160 niños, desde la categoría bebé, que es la más pequeñita, de 4 y 5 años, hasta la categoría infantil, ya estamos hablando de 13 y 14 años. Y bueno, la verdad que los niños han cogido con muy buenas ganas la iniciativa, y quitando algunos que por temas de vacaciones, de los padres que no han podido asistir, pero la verdad que han asistido bastantes niños, más niños de lo que nosotros esperamos. Una iniciativa que además tenía un trasfondo solidario, ya que incluía como objetivo la recogida de alimentos para los más necesitados, a través de la gestión de Cáritas. Muy agradecido por esta iniciativa que ha tenido desde el área de deporte, en concreto la Escuela Municipal de Fútbol, a través del coordinador Andrés, pues de que se conjuga al mismo tiempo la participación deportiva, de la realización de deporte, con la solidaridad en esta época navideña, en la que se pone más en valor, si cabe, que a lo largo de todo el año. Entonces, fue una valoración muy positiva, el tiempo acompañado, aquí ha habido numerosos niños practicando el deporte del fútbol, ha sido una jornada también participativa, muy emocionante, muy emotiva, y al mismo tiempo, pues también hay una gran cantidad de kilos de alimentos que van a venir estupendamente para esas personas necesitadas, esas familias que atendemos desde Cáritas Parroquial. La jornada fue todo un éxito. Los pequeños disfrutaron mucho practicando su deporte favorito, disputando los partidillos del torneo, y fueron muy conscientes de que todo se hacía por una buena causa. Para que los niños no se aburran las casas, y se ha traído aquí, digamos, para ayudar a los agentes pobres, comida, y para que no se que aquí la gente aburría, pues han hecho un torneo entre nosotros. Cada equipo se ha dividido en categorías, y cada categoría tiene cinco equipos, se diferencian en diferentes colores, y cada color juega cinco partidos. Y el mío ha sido el cuarto mejor, hay seis, y el mío ha sido el cuarto. Y bien, no se aburre uno, y se gana copa y todo. Pues lo vi muy bien, porque ha sido uno de los primeros torneos de muchos, y este ha sido el mejor, porque han participado muchísimos niños, lo hemos pasado muy bien, partiditos, lo hemos pasado muy bien, aparte porque hay gente necesitada, y hemos ayudado trayendo comida, para ayudar a Cáritas. Me ha encantado, porque he tenido muchos derechos a jugar, y a Cáritas, ahora le vamos a dar mucho dinero, y yo me siento muy orgulloso, porque los niños necesitados tienen que comer, ellos también tienen su derecho a vivir. Una gran iniciativa que terminó con un arroz, y que aunó deporte y solidaridad, vida sana y valores, para que los más pequeños aprendan sobre el verdadero sentido de la Navidad. Y vamos con más asuntos. La festividad de los Reyes Magos ya está a la vuelta de la esquina, pero ya son muchos los alovinos que disfrutan de sus roscones. Desde Laurín Radio, mañana se sortearán varios en directo. Semana intensa de trabajo en las confiterías de la localidad. Es tiempo de roscones de Reyes, y en Laurín el Grande se disfruta especialmente esta tradición gastronómica de los últimos días de la Navidad. Roscones para los que la elección de los ingredientes y el proceso de elaboración son fundamentales. Seguimos con la tradición, con masa madre, con naranjas y limones de nuestras huertas, buscando sobre todo una fermentación muy lenta, una doble fermentación en este caso también, y buscando sobre todo la excelencia. El abanico de sabores es amplio, pero el rey de los roscones es el que año tras año siempre termina siendo el más consumido. El 80% de lo que vendemos es con natas, luego hay otros sabores que también van, la gente va pidiendo más o menos, hay quien lo prefiere con kinder, por ejemplo, otros con crema, en fin, nos adaptamos un poco a los gustos del consumidor. Y es que la Navidad es dulce hasta el final. En esta casa somos conscientes de ello, y desde Alaurín Radio sortearemos en el programa de mañana tres roscones cortesía de José Miguel Pasteleros y otros tres de confitería Pastelería Carnero entre todos los oyentes. Recordar a todos los que nos estén viendo que pueden participar en el sorteo que está realizando la radio y televisión de Alaurín el Grande, y luego eso, invitaros a que disfruten del roscón, que es el fin, al final de todo, de las Navidades, un dulce colofón para las fiestas. Para participar deben seguir las instrucciones que encontrarán en el Facebook de Alaurín Radio, antes de mañana viernes a las once y media de la mañana. Además, entre todos los audios recibidos y no ganadores del sorteo, la Pastelería de José Miguel elegirá al más original y se llevará directamente un roscón de regalo. Desde la Radiotelevisión Municipal se agradece a las dos pastelerías su gentileza en la aportación de estos dulces típicos para sortear entre los oyentes. Pues ya de vuelta de la publicidad vamos a informarles de los actos que tuvo ayer la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Los hermanos de abajo disfrutaron de la visita del cartero real de una merienda solitaria a beneficio de Cáritas y al final se celebró la misa del dulce nombre de Jesús en la que también se anunció que Alaurín el Grande será la sede de un congreso nacional junto con Alora. La de ayer fue una jornada apta para todas las edades para la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. En primer lugar, recibieron la visita del cartero real que fiel a su cita despertó la ilusión de los más pequeños y pequeñas recogiendo sus cartas para los reyes magos y repartiendo caramelos para endulzar este acto. Así que fueron muchas las familias las que asistieron a este encuentro real y que quisieron inmortalizar con fotos estos momentos tan entrañables. La misión que tenemos como paje y cartero real del rey mago Gaspar es recoger todas las cartas y todos los deseos de los niños de la hermandad y del pueblo para poder trasladárselas a ellos y que de esta manera ellos puedan llenar de ilusión y de alegría la noche de reyes con todos los regalos y todo lo que ellos pidan. Los niños y niñas también tuvieron la oportunidad de participar en el taller de Pintacaras que como siempre alegró esta jornada intensa para la hermandad como también lo hizo la tercera Merienda Solidaria un evento en el que colaboraron varias pastelerías alaurinas por una buena causa recaudar fondos para Caritas Parroquial de Alaurina Grande para su labor encomiable. El objetivo es la Merienda Solidaria siempre se le da a todos los años a una asociación del pueblo necesitada y este año se la vamos a dar a Caritas y todo el dinero se le va a integrar a Caritas para ayudarle que están haciendo también muy buena labor tiene muchas luces que pagar y ayuda mucho al pueblo y entonces pues este donativo que le damos pues le viene muy bien a ellos también. Durante la misa el presidente de Caritas Parroquial de Alaurina Grande, Jesús Aragón recogió el dinero recaudado con esta merienda. Otro aspecto de interés de la tarde fue la presentación de los nuevos trajes del cortejo que acompañará al rey Gaspar en la cabalgata de reyes del próximo sábado. Asimismo, se presentaron más elementos que pasarán a formar parte del patrimonio de la hermandad como la corona del rey mago y su cofre de incienso así como la persona encargada de entregarle estos utensilios al rey Gaspar. Y todavía quedó tiempo para más con la celebración de la festividad del dulce en nombre de Jesús. La misa la oficiaron los reverendos padres Agustinos Recoletos de la parroquia y la acompañaron musicalmente miembros de la banda sinfónica. Y tras la jura de los nuevos cargos de la Junta de Gobierno un momento inolvidable para ellos y sus familias llegó el turno de otra de las actividades relevantes de la jornada. El hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, Salvador Pérez presentó junto a su homólogo de la archicofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de las Torres de Alora, Francisco Lucas Carrasco los actos del VIII Congreso Nacional de Hermandades del Dulce Nombre de Jesús Nazareno que se celebrará en diciembre de este año. Este es su logotipo diseñado por José Carlos Gil. Dicho logotipo está realizado a base de tintas planas en la cual se ve la faz de ambos titulares la de nuestro padre Jesús Nazareno de las Torres de Alora y nuestro padre Jesús Nazareno de Alaurín y Grande ambas imágenes realizadas por el escultor Perote don José Navas Parejo. Es un honor compartir este proyecto junto yo estoy seguro que va a ser una ventana que va a abrir los dos pueblos y las dos confradías al mundo mundial como yo digo porque hoy con internet y las redes sociales pues imaginaros hasta donde vamos a llegar. En Alora y en Alaurín el Grande en Alaurín el Grande y en Alora lugares de capital importancia en nuestra provincia para la difusión de la devoción a nuestro padre Jesús Nazareno y a su dulce nombre. Lugares de capital importancia que este venturoso año 2019 que comienzan será también capital en Nazarena no solo de Málaga sino de toda España y anfitrionas de hermandades de todos los rincones de nuestro país. Como también forma parte de nuestra historia el listado de hermanos y hermanas del siglo XIX que se ha presentado esta tarde durante la misa. En él y tras dos años de concienzuda investigación de muchas noches en vela y de tantas tardes de verano he logrado recoger los nombres de 357 hermanos que vivieron entre 1823 y 1900. Un día importante para la hermandad en la que también hubo hueco para cantar y mantener las tradiciones como durante la actuación de la Pastoral del Chorro. Y al mismo tiempo el centro de la localidad estará disfrutando de una de las actividades más esperadas de la Navidad la segunda edición del Roscón de Reyes Gigante contra el Cáncer. Un sí por la vida unidos contra el cáncer y sabor a Málaga de Diputación ultiman ya los preparativos para el que será su gran evento de estas Navidades. Mañana viernes 4 de enero tienen previsto elaborar por segundo año consecutivo el Roscón de Reyes Gigante con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El dulce será 30 metros más largo que el de la edición anterior y llegará hasta los 150 metros de longitud. De ahí saldrán 2.500 porciones que serán distribuidas entre los asistentes con un donativo de 2 euros acompañadas por el chocolate caliente. El Super Roscón Solidario volverá a estar elaborado por el equipo de confitería Pastelería Guzmán que será comenzado a montar durante la mañana de ese día a lo largo de toda la calle Real para que a las 4 y media esté listo para servir a los asistentes. El Roscón estará lleno de sorpresas con numerosos regalos en su interior cortesía de la empresa malagueña Loipe Cash. La tarde estará amenizada con la Legión 501 del universo Star Wars que custodiará el Roscón y pasearán por el centro. Además muy cerca de este lugar en la Plaza Baja se preparará animación infantil para los más pequeños quienes además recibirán su corona de Roscón. Por su parte la Pastoral de la Asociación Cultural Alifara pondrá el tono musical a la tarde con sus cantes propios de estas fechas. Tras el éxito de la edición anterior se programa por segunda vez este evento una multitudinaria merienda que tiene a sí mismo un fin solidario ya que la recaudación irá destinada a las distintas actividades que la Asociación pone en marcha en beneficio de enfermos de cáncer y sus familias. Alrededor de 50 voluntarios de la Asociación participarán en la logística del evento. Y vamos ahora con una iniciativa solidaria. Mañana viernes la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia organiza una gran recogida solidaria a favor de la Asociación Malagueña Calor y Café. A partir de las 5 de la tarde quien lo desee puede acercarse hasta la parroquia de la Encarnación para hacer su donativo y además rendir culto a la imagen del niño Jesús que permanece expuesta en el altar. La Hermandad de Nuestra Señora de Gracia a través del Grupo Joven y la Vocalía de Caridad organiza para mañana viernes por la tarde una gran recogida solidaria a beneficio del Centro de Acogida Nocturna para Personas sin Hogar Calor y Café de Cáritas Diosesana de Málaga a la que invitan a todo el pueblo a participar. Desde la Hermandad de Nuestra Patrona la Virgen de Gracia queremos invitaros a todo el pueblo de Laurín que colabore el próximo viernes día 4 aquí en la parroquia a partir de las 5 de la tarde que se va a realizar una recogida de alimentos en colaboración con una nueva asociación que ha nacido en Málaga gracias a Cáritas que se llama Calor y Café esta asociación el objetivo que tiene es dar cobijo por la noche a todas las personas que no tienen donde dormir por el centro de Málaga es el primer año que colaboramos con esta asociación ya que el pasado verano estuve varios días de voluntariado en ella y tenemos mucha ilusión de que podamos recaudar grandes fondos para así ayudarlos en esta fecha aquellas personas que deseen colaborar con esta iniciativa podrán acercarse hasta la parroquia a partir de las 5 de la tarde y dejar allí los alimentos o enseres que quieran donar lo principal que necesitamos para la asociación es pues productos de alimentos como lactas y conserva y leche productos de limpieza como seres de energía o polvo o detergente para las lavadoras utensilios de plástico y alguna ropa o manta la lista es muy amplia además zumos magdalenas latas de atún mermelada café maquinillas de afeitar pasta de dientes gel champú rollos de papel etcétera durante la recogida además se expondrá en el altar de la parroquia la sagrada imagen del niño Jesús de la Virgen de Gracia para culto y veneración de todos los salaurinos que lo deseen así que ya lo saben quedan todos invitados a colaborar con esta iniciativa solidaria mañana viernes a partir de las 5 de la tarde acercándose a la parroquia de la localidad y seguimos este informativo contándoles que los niños y niñas que están participando en el campamento municipal de navidad están realizando numerosas actividades estas semanas orientadas a la gestión de emociones y a los hábitos de vida saludables dentro de ellas ayer visitaron la sierra para participar en juegos tradicionales como es habitual durante las vacaciones de navidad y con el objetivo de que las familias salaurinas puedan llevar a cabo una mejor conciliación de la vida familiar y laboral el ayuntamiento ha puesto en marcha durante estas fiestas el campamento municipal de navidad una actividad en la que participan niños y niñas de entre 3 a 12 años dentro de las actividades que llevan a cabo durante los días de campamento ayer hicieron una visita a nuestra sierra y lo que pretendemos es despertar en los niños un poco la conciencia medioambiental y también promover un poco los hábitos de vida saludable el deporte y los juegos más tradicionales pues vamos a jugar a la comba al escondite al chichapillá juego muy lúdico y con mucho movimiento que es lo que queremos que se muevan los pequeños llegaron caminando desde el colegio Emilia Olivares donde se ubica el campamento hasta Peñón Gordo allí desayunaron y a continuación pasaron una divertida jornada de juegos ellos siempre están encantados de realizar este tipo de actividades con las que salen de la rutina y se divierten En la sierra estamos haciendo primero estamos desayunando y luego vamos a jugar mata el pañuelo al pilla pilla y muchas cosas más Pues estamos aquí en la sierra en Peñón Gordo para disfrutar con los juegos ahí para disfrutar del aire vamos a jugar pilla pilla saltar la comba lo típico Las actividades del campamento de Navidad de este año están enfocadas a trabajar con los niños y niñas los hábitos de vida saludables y la gestión de las diferentes emociones Estas dos semanas la verdad que lo que hemos intentado es apostar por las emociones trabajar la empatía y gestionar las propias emociones entonces con los niños pues hemos hecho actividades a lo mejor del semáforo de las emociones o el tarro de las emociones en las que ellos expresan lo que sienten y les ayudamos a cómo lidiar con esos sentimientos Además de la visita a la sierra han celebrado el día de la bicicleta un taller de carnaval y las campanadas de la mañana vieja entre otras actividades Ayer pudieron aprender a reconocer y gestionar el estrés relajarse y al mismo tiempo divertirse y aprender sobre la importancia del ejercicio para una vida saludable una actividad muy completa la que llevaron a cabo los niños y niñas del campamento municipal de Navidad Y tras esta información vamos a darles a conocer la información del tiempo para mañana Mañana tendremos en Alaurín el Grande un día con cielos cubiertos incluso con una leve probabilidad de precipitaciones por la mañana aunque el tiempo irá estabilizándose a lo largo del día Temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 15 el viento soplará de dirección este a unos 10 kilómetros por hora durante toda la jornada Y como cada día llegados a este punto del informativo vamos con el rincón de la fotografía de Noticias ATV y por ello les invitamos a que nos manden fotos bonitas de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678 59 79 94 y tras disfrutar de estas estupendas fotos vamos a recordarles las noticias del día y los titulares Ya vienen los Reyes Magos camino de Alaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce una jornada que los más pequeños y pequeñas viven con mucha ilusión y para la que ya está todo preparado no se pierdan sendas fiestas que comenzarán el sábado a partir de las 5 de la tarde todavía están a tiempo de disfrutar de una de las iniciativas más novedosas que se presentan en estas navidades en Alaurín el Grande la pista de hielo sintético instalada en el patio del colegio Emilia Olivares el pasado sábado las instalaciones del campo municipal de fútbol Miguel Fijones acogieron la jornada de convivencia solidaria para la escuela de fútbol de Alaurín el Grande en una actividad que aunó deporte y solidaridad a través de una recogida de alimentos para cáritas las pastelerías de la localidad trabajan intensamente estos días en la elaboración de los tradicionales roscones de reyes y como cada año Alaurín Radio sorteará varios de estos dulces típicos será en el programa de mañana viernes la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno organizará junto a la archicofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de las Torres de Alora el octavo congreso nacional de hermandades del dulce nombre de Jesús Nazareno un evento que dieron a conocer ayer durante la celebración de múltiples actos este viernes por la tarde el centro será espacio de solidaridad la hermandad de nuestra señora de gracia realizará en la plaza baja una recogida de alimentos y productos no precederos para cáritas y expondrá el culto al niño Jesús en la calle real la asociación Unse por la vida con sabor a Málaga y también con la colaboración del ayuntamiento prepararán un roscón de reyes gigante contra el cáncer y los niños y niñas del campamento municipal de Navidad visitaron ayer la sierra de la localidad para una jornada de juegos tradicionales dentro de las actividades que están realizando orientadas a educar en hábitos de vida saludables y gestión de emociones y tras recordar los titulares del día hemos llegado al final de este informativo les dejamos con las mejores imágenes de la jornada de fútbol solidario y a partir de las 10 de la noche podrán ver dos programas especiales por un lado el concierto de Navidad de la asociación musical Manuel Amador y a continuación otro concierto el de la asociación malagueña de trombones ya saben que pueden seguir al tanto de toda la actualidad local en nuestra página web en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV así que muy buenas noches y hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!